Acá estamos, muy bien. Bueno, acá estamos, claro que sí, ¿por qué? Porque vamos a hablar acerca del Bailando por un Sueño. Hace mucho que no hablamos de bailando, pero ayer la verdad que hubo una noche impecable. Ayer estuvo Pampita, que es jurado en realidad en el Bailando por un Sueño, y estuvo participando de la Salsa de Tres junto a Hernán Piquín. ¿Quieren ver las imágenes? La verdad que es una bomba sensual, sexual, bailarina, modelo, es linda, es bella, simpática, es todo Pampita. La verdad que somos Team Pampita acá desde este programa. Veamos un poquito lo que pasaba ayer, se llevó uno de los puntajes perfectos de la noche con esta Salsa de Tres, que hizo nada más y nada menos que con Hernán Piquín. Está jugando con un número uno directamente de la danza. Y miren cómo, miren, obviamente también tiene a la bailarina Macarena, que también la rompe, pero ayer Pampita se lució, miren lo que es, miren lo mazo que tiene. Es una cosa increíble, cómo se mueve. Recordemos que ella igual fue campeona de Bailando por un Sueño, creo que en el 2009, si no mal me acuerdo, pero la rompió, la rompió. Genial, disfruten, disfruten. Genial, disfruten. ¡Muy impresionante! ¡Espresionante! ¡Gracias! ¡Gracias! No hablen, es outlet, cuando no están en cámara Cuando no la están apoyando, es outlet No es salsa, con lo cual Por más que tengas un lomazo, bailes genial La rompas papita, Pampu no es salsa Pampu, yo te banco Para mí lo que bailaste fue salsa, estuviste impecable Con Macarena Rinaldi Ahí que la bailarina Igual la estrella era ella, la estrella era papita Sí, totalmente Totalmente, Piquín queda re buscado Y Piquín bien, buen partener No puedes hacer todo eso si no tenés alguien No, yo que estoy acostumbrada Claro, sí, sí Sin tener a alguien que te acompañe de la manera que lo hizo Piquín No, totalmente A ver, ayer igual quedó dibujado Piquín Yo creo que Pampita incluso bailó mejor que Piquín O sea, directamente, así te lo digo Y aparte de que decir, este año Piquín La verdad que no tiene mucha trascendencia Nunca en realidad tiene mucha trascendencia Porque me parece que es un personaje medio que ya aburrió Baila como los dioses, pero la verdad Hablando tiene cero gracia Y es por eso que ayer Pampita La descoció directamente Bueno, pero es Piquín Dentro de los bailarines que han pasado No, pero pará Corregime No, no No, porque digo Como analista del tema Puedes hablar con más propiedad Analista Digo, dentro de los que han pasado Sí Por Showmatch Sí Él es el hombre más profesional de la danza Que ha sido sostenido O a que ha estado más tiempo Total, fue bicampeón Recordemos, fue bicampeón de bailar Bueno, pero además de eso Que durante los años Ha mantenido una relación con el programa Cosa que no hicieron los demás Que iban esporádicamente Alguna vez fue Julio Boca, ¿no? Sí Bueno, sí En realidad Julio Boca fue a hacer una participación especial Maxi, ¿cómo se llama? Maxi Guerra Maximiliano Guerra estuvo Como bailarín Eleonora Casano ¿Se acuerdan que también estuvo? Sí, pero van un toque Y obviamente la actividad los reclama En el caso de Piquín Tiene más relación con Totalmente Con el show de Showmatch Sí, es un hombre de Showmatch De Ideas del Sur, tal cual Pero bueno Ayer la verdad que quedó dibujado ¿Quién no quedó dibujado? O en realidad quien tiene dibujado Estos abdominales que te voy a mostrar ahora Es el novio de Pampita Pico Mónaco Que ayer hizo una competencia De abdominales con Marcelo Hugo Tinelli Fíjense en lo vaso que tiene Notinelli claramente Que está bien igual Pero Pico Mónaco Que hizo la competencia a Tinelli Fíjense Esos cuerpos ¿Sabés que te quiero? Está retirado el tenis Si no, no te lo diría Pero Están todas las chicas Están todas las chicas Pero Por favor Un minuto, un minuto Está recibiendo orden Señores ¡Vamos N! ¡Vamos Pico! Para todas las Porque siempre desfilan chicas Y los hombres flacos ¿Se puede sacar la remera? Sí, Pico, dale Para vos, Cristian Sancho Si la mujer lo permite A ver A ver Las productoras están desesperadas Nunca miraron a ver ¿Queremos ver? Mi amor Sacate Total Ninguno de nosotros Ni aunque yo vaya 150.000 veces por día Vamos a llegar Olvidate Acá estamos Somos los amigos Mirá Mirá todo el grupete De amigos que ha venido ahí Si ella lo permite Yo Permite Sí Permitirlo Ese cuerpo hay que compartirlo Sí, por favor Por favor, Pico Hay algo que me reconforte un poquitito No tengo que volver al circuito No me van a decir No, no, no Si no, no lo haría Si no lo haría Pues te vas a jugar un día Contra, no sé Nadal Y te dice Ah, le volví Desfilaste No, no Es un permitido Es un permitido Ahí está Ah, para vos Cristian Sancho Tomá Un desfile hasta ahí Un desfile Imposible, Marcio Sí, Pico Hasta ahí nada más Hasta ahí Es increíble Es una bomba Es una bomba Perdón Pero yo digo Yo estoy dos días en España Y vengo con cuatro kilos de mapa Entre el vino El pan Las tortillas El jamón de jabugo ¿Cómo haces? Vos volvés Vos lo has tallado Esta es la última No, eso es en Miami, chicos De visa no tengo Eso es en Miami No, es grosso ahí, ¿eh? Ahí está grosso Pero sí, sí Después me empecé a achicar Es hace dos años Ah, mirá ¿Qué das te hacía ahora? No, no morfan En serio No se toman un vino Lo peor de todo Es que no sabés Lo que comimos Que te diga ella Al final está tan picable también Pero en España No comieron nada Sí, no paramos de comer Todos estos días ¿Pan comen pan? Comemos de todo Comemos jamón De la hambre De la hambre Tortilla Vino De jabugo Del medio Todo ¿Qué? Vino, vino Vino, chupi Ay, déjete humillar Por favor Si vinieron Sí, lo mazo Es verdad que hay que decir Tiene un lo mazo Increíble Pero Fue croto Vamos a decirlo ahora Porque acá la productividad ejecutiva Noelia va a decir Ay, no, no No, no se puede de todo No, no se puede de todo Ayer fue croto Fue con una llovineta Y una remera estirada Bailando por un sueño El programa número 1 De una televisión argentina Igual tenía Estaba No, pero tenía onda Fue croto Sí, onda para, no sé Para ir a tomar algo A un barcito No para estar en el show Dejate en plomar Dibujado Hecho a mano Que se parte así Y se parte Que diga Ay, no Si nos matamos comiendo Tomamos vino todos los días No, y aparte Viste lo que dijo Comimos de todo Flaco Se pasan 800.000 horas En el gimnasio Como corresponde Porque trabajan con su cuerpo Obvio, total, total Entonces después No le digan a todos los demás No comés lo que querés Y estás así El pampito dice Comimos de todo Comimos jamón Se van a echar a comer de todo Es genial, es genial Una media luna No una, tres Como se comen, ¿no? Claro, como una gente normal En realidad Uy, comimos jamón